¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro video más hablando de nuestros signos. Y esta vez vamos a hablar de los decanatos en nuestro signo. ¿Qué es un decanato? Un ciclo de cada 10 días. Cada signo zodiacal dura aproximadamente entre 28 y 30 días, ¿ok? Eso ya lo sabemos, de eso ya también hicimos un montón de videos, de qué fecha es cada signo, etc. Pero aquí, aparte de eso y de que ya también les hice un video, por favor, si quieres saber más del tema de las ascendentes, por favor no dejes de buscar aquí en tu canal los videos de los ascendentes astrológicos. ¿Qué es el ascendente astrológico? El ascendente astrológico es, yo soy Tauro, nací el 23 de abril, pero nací al 5 para las 6 de la tarde. Cada dos horas, desde las 12 de la noche de un día hasta las 12 de la noche del otro, cada dos horas va cambiando un signo zodiacal que está presente en ese momento. En mi caso, soy Tauro, como signo de nacimiento, pero mi ascendente, por la hora de nacimiento, soy Libra. Insisto, si quieres saber más de los ascendentes, ya les hice todo un video en donde explico no solamente qué son los ascendentes, sino también te explico cuál es el signo que te corresponde dependiendo de la fecha en la que naciste y la hora en la que naciste, ¿ok? Porque como te acabo de decir, los ascendentes son la hora en la que naciste, el signo que te corresponde, que como te comento, cambian cada dos horas. Bueno, el decanato, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y por cierto, también si quieres que te hable de los signos descendentes, me dices, y de eso sí les hago un video nuevo. Que también, tú por signo zodiacal naciste en una fecha, pero tienes un ascendente, tienes un descendente y aparte tienes un decanato. Todo esto nos ayuda a redondear un poco más nuestra personalidad, a entendernos más a nosotros mismos, pero también a entender mejor a mi pareja, a mis maestros, a mis papás, a mis hermanos, y saber cómo tratarlos para podernos llevar bien, que al final yo creo que ese es el coco que tenemos todos, comprendernos entre todos y llevar una relación saludable. Insisto, desde con mi jefe, mi compañero de escuela, mi maestro, mis papás, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, la gente a la que más amo a veces es la más difícil de entender. Entonces, espero que este video te guste. Bueno, cada uno de los 12 signos, como habíamos dicho, dura aproximadamente 30 días. Cada 10 días cambia el decanato de tu signo. Y vamos a ello. En Aries, si naces del 20 al 31 de marzo, que eso sería Aries, el primer decanato, que sería del 20 al 31 de marzo, sería el regente Martes y sería Aries con Aries mismo. Entonces, su decanato sería Aries con Aries. Entonces, lleva mucha más fuerza de Aries. Sería guerrero, valiente, un líder solitario. Se caracteriza por tener un carácter muy fuerte, muy dominante, pero si aplaca con amor toda esta situación, puede ser mucho más tolerable. Si se deja ir Aries con Aries, sería guerrero con guerrero. En este caso, que te digo que en este decanato es Aries con Aries. Tienes un carácter tan impositivo que a veces es difícil seguirte los pasos porque te enojas, te enfocas y todo lo quieres. Entonces, ahora sí que rapidito y de buen modo y quieres que todo salga exacto y precisamente como tú quieres, con una perfección casi real. Si eres del 1 al 10 de abril, entonces eres Aries con Leo y tu regente es el sol. Eres una persona muy bien administrada, con un carácter de liderazgo mucho mejor. Tus negocios y tus proyectos casi siempre están sumamente bendecidos con una muy, muy buena suerte. Eres el soporte de quienes te rodean y te encanta brillar. Eres una persona que llegas a una habitación y la gente te nota, te observa, brillas. Si naciste del 11 al 19 de abril, obviamente estamos hablando de que todos estos son Aries, ¿ok? Tu regente es Venus y eres Aries con Sagitario. Sagitario se caracteriza por amar la libertad, por ser independiente y por ser muy chambiador. Entonces, amas la libertad, amas la jovialidad, la alegría, te encanta reír, te encanta bailar, te encantan todas estas cosas de convivencia, pero desde tu privacidad. Probablemente no te encante la idea de sentirte comprometido o atado a nada ni a nadie. Evitas la confrontación, buscas equilibrio y te gusta percibir las emociones, te gusta vivirlas. A lo mejor te gustan las emociones fuertes, los deportes de alto extremo, etc. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.